Yo no voy a poder jugar alguna vez Y usted se preguntará Pues ya no puedo subir mi video Después de tu actitud a curar Bueno, me he chateado Ya no puedo subir mi video Después me meto en el juego Y me dice Tu cuenta está volada Y usted me dice Yo te puedo pegar mi obra Y yo intento pegar mi obra y no me dejo Entonces No voy a poder grabar video después Lo siento